¿Qué es lo mejor de la comida chilena? Lo que ofrecemos es lo mejor de la comida chilena, poroto, plateada, carnes de todo tipo, lomo. ¿Comida tradicional chilena? En general comida tradicional chilena, pero muy buena, muy buena. ¿Cuántos años está el Rotary aquí en el Champions de Chile? Desde que empezó la... 48 años. Desde que empezó la Media Luna aquí en Rancagua. Exactamente. Desde ese año está Rotary Rancagua en estas actividades. Estimados amigos, invitamos a todos a concurrir al Stand del Rodeo, acá en la Media Luna Monumental de Rancagua. Al llegar y al existir nuestro Stand de Rotary Club Rancagua, ustedes van a poder ayudar en todas las actividades que hacemos en favor de la comunidad, de los más necesitados de Rancagua. Tenemos desde el desayuno corralero a servicio durante todo el día de almuerzo y cena, incluyendo otros platos durante el día. Todo de la más pura gastronomía chilena. Así que los esperamos. Gracias.